Cuando el viejo ya llegó, con este rap suavecito, que te pone a pensar, te invita a reflexionar. Soy Condor Viejo, yo soy tu barrio, guardo la historia del vecindario, va pa' los morros viendo trampados, va pa' los vatos atravesados, grandes leyendas guarda la calle, muros de historia llenas de sangre, en las esquinas se van juntando, buscan la muerte, no están jugando, noches oscuras, miradas turbias, drogas rolando, muerte rondando. Soy Condor Viejo, yo soy tu barrio, guardo la historia del vecindario, morras jaladas, bien paniqueadas, besos furtivos, sexos fundidos, son pa' la banda, jalan parejo, nunca se arruga, pagan el precio, brazos armados, fajes ganados, besos ansiosos, vientres preñados, morros de barrio, fomis de sangre, amor con odio, hijo sin padre. Soy Condor Viejo, yo soy tu barrio, guardo la historia del vecindario, chemear las noches, quemar las bachas, vaciar los botes, rolar las guamas, brillan los fierros, truenan las fuscas, crujen los huesos, se abren las nucas, cuerpos cortados, totas sajeados, morros madreados, vatos baleados, cuerpos sangrados, todos vaciados, sangre corriendo, niños muriendo. Soy Condor Viejo, yo soy tu barrio, guardo la historia del vecindario, lloran sirenas, llega la ley, pa' que mamadas la muerte rey, las jefecitas, volteando cuerpos, con sus manitas, buscando muertos, olor a sangre, olor a miedo, gritos de madre, un hijo muerto, llena de sangre, se abraza el cuerpo, dolor de madre, gritos al cielo. Soy Condor Viejo, yo soy tu barrio, guardo la historia del vecindario, cuánta tristeza, cuánta ansiedad, cruenta la historia de mi ciudad, se suman cruces, nacen leyendas, otros tatuajes, nuevas afrentas, en los alambres, tenis colgantes, borros valientes, muertes sangrantes, y en el barrio, solo el recuerdo, viudas orando, jefas llorando, soy Condor Viejo, yo soy tu barrio, guardo la historia del vecindario, de coraza pa' mis hijos, pa' las ciudades perdidas, pa' los barrios escondidos, pa' las esquinas malditas, pa' los compitas caídos.